definitivamente a la gente le encanta hablar sin saber asumir sin saber pero sobre todo les encanta correr por máquina mi gente ya yo estoy en puerto rico lo di todo en las olimpiadas parís 2024 me lo disfruté la paz espectacular y ya llega a puerto rico ready para darlo todo con todas mis medallas de oro puerto rico puerto rico puerto rico ustedes ay dios mío de verdad estoy aquí chequesen las medallas y para colmo acabo de llegar en un avión para mí solo o sea pero ustedes no viajan solo en un avión sorry y mensajito para todos los que están hablando mis amores lo mío es comedia lo mío es hacer reír uno segundo yo hago las cosas a mi estilo a mi estilo y de mi información a mi estilo y tercero me gustaría saber todo eso que están criticando me muestra en evidencia de lo que ustedes le enviaron a los atletas muestre muestra en evidencia de cuánto ustedes aportaron para que nuestros atletas puertorriqueños pudieran representarnos dignamente en las olimpiadas en parís y puerto rico puerto rico puerto rico poco tu pan pan pan